Muy bien, seguimos en Mapuchito Noticias con la presencia de los candidatos a intendente que tendrá la capital provincial como lo dijimos con otros candidatos que ya hemos grabado y hoy vamos a grabar la Roberto Brusa la idea es que tengan todas las mismas posibilidades no importa el tiempo que necesiten y por otro lado, los estamos grabando para evitar cualquier tipo de suspicacia que yo salí primero, yo salí después la idea es que todos tengan la misma oportunidad y en las mismas condiciones así que Mapuchito Noticias ha entablado esta alternativa que creemos que es positiva para la comunidad fundamentalmente y para los candidatos que puedan expresarse con absoluta libertad repito, está con nosotros Roberto Brusa candidato a intendente en Viedma por Cambia Río Negro que tiene como candidato a gobernadora Aníbal Tortoriello Roberto, gracias por venir Un gusto estar de nuevo en tu estudio bueno, tenemos como que hoy tenemos ahí unas cuantas preguntas para hacerme como para arrancar siempre es bueno porque debe haber alguien que seguramente se va a preguntar quién es Roberto Brusa, ¿no? un poco, contar un poco, a ver, de tu vida para que sepamos algo de de dónde has venido hasta dónde has llegado bueno, tengo 61 años, o sea que ya llegué bastante lejos seguro soy nacido en La Plata, viví en Dorrego algunos años de primario a veces eso uno dice que soy de tal lugar por donde pasó el primario los pagos de Eduardo Reyes, reconocido periodista exactamente, exactamente Eduardo Reyes y bueno, me puse de novio a los 15 años con mi mujer, que es de Viedma eso motivó que después de irnos a estudiar, ella en Córdoba, yo en La Plata nos casáramos y vinieramos a vivir a Viedma en el año 85 ya así que, bueno, llevo permanentes o desde el casamiento ya como 30 y pico de años en Viedma me siento viedmense mis hijos son viedmense dos de ellos, tengo tres dos de ellos viven acá y uno vive en Buenos Aires y mis nietos son viedmenses, qué orgullo me estudié y soy ingeniero agrónomo e ingeniero forestal hice estas dos carreras interesaba el campo vengo de una familia que tenía un campito allá en Dorrego y vine aquí comencé trabajando en la actividad profesional pusimos con un amigo Gustavo Sechi, que lamentablemente ya no está una oficina de asesoramiento agronómico lo tuvimos varios años y al mismo tiempo mi suegro tenía una isla en el Río Negro y junto conmigo desarrollamos con su capital y mi trabajo desarrollamos una plantación de almendras que fue bastante conocida en la ciudad de esa plantación de almendras que está allá por San Juan de Ayuela nosotros derivó en que con mi mujer hiciéramos una fábrica de turrones de almendras almendras con chocolate, etc. la isla por la cual todavía la gente hoy me saluda se acuerda de los productos lo cual es muy lindo eso seguro bueno, hasta que llegó el 2001 la importación desenfrenada antes del 2001 ya terminó siendo que un buen turrón español valía igual que uno nuestro en Tordi lo cual hacía muy difícil yo no digo que nuestra calidad fuera inferior creo que éramos iguales a ese turrón pero el otro era español y el mismo precio el dólar este 1 a 1 nos mató así que eso hizo que no pudiéramos seguir continuar con la fábrica nos reconvertimos y pasamos empezamos a pudimos comprar algún lote en Viedma en esa época muy tumultuosa y empezamos a edificar y allí empezamos a formar una pequeña empresa constructora que hoy ya lleva 20 años y que nos estamos dedicando ya más ahora más grandes a desarrollar emprendimiento inmobiliario llevamos tres edificios en Viedma uno en las grutas otro emprendimiento inmobiliario en las grutas bueno, esa es la empresa familiar de la cual hoy ya se ocupan mis hijos yo ya estoy hace cuatro años retirado de la actividad bueno, tenemos 30 o 40 empleados en ese bache en que se cerró la fábrica también yo estuve en el municipio de Viedma ahí te conocí a vos claro vos también eras jovencito sí, sí, por supuesto alguna vez lo fuimos sí, en el 99, 2003 estuvimos en el municipio y que fue una época muy caótica el municipio estaba muy endeudado con créditos internacionales que se habían sacado y los cuales retenían dinero de la coparticipación provincial así que los ingresos estaban mermados en un 40% con lo cual tuvimos tasas salariales tuvimos que administrarlo con mucho cuidado durante cuatro años para llegar al 2003 con un municipio saneado habiendo pagado sus tasas salariales y habiendo pagado todos esos créditos con lo cual les permitió al que siguió arrancar con una estructura firme y además con un aumento muy grande de ingresos después de la caída de la convertibilidad así que nos tocó una época muy dura en el municipio yo fui secretario primero durante mucho tiempo tres años secretario de producción pero al mismo tiempo fui secretario de obras públicas y secretario de hacienda éramos cinco o seis funcionarios que terminamos con Costanzo había que ajustar y ajustamos la planta política primero de todo nunca se ajustó el personal obviamente y me quedó un recuerdo del municipio creo que es imborrable cosa que te marca en el municipio de Viedma te marca fue un trabajo muy muy intenso fue en la gestión de Gustavo Costanzo fue una época muy muy intensa de trabajo y de equilibrar y todo y de que la comunidad reclamaba mucho más de lo que se le podía dar además no se necesita acordar pero estábamos con los saqueos se evitaron saqueos grandes en la nole entonces estábamos con Alicia Carbone también que tenía una garra para ese tema el tema de los saqueos LeCop patacones no había moneda tique alimentario bueno no puedo decir la variedad de cosas que pasaban porque hoy son inimaginables especulaciones de algunos comerciantes y empresarios también era una cosa donde cada uno trataba de salvarse porque era saberse quién pueda Raúl seguro hay que entenderlo así y desde el estado por lo menos logramos mantener el municipio se cayeron varios intendentes en esa época Whisky en Bolsón Feudal en Bariloche Sarandría que no me acuerdo si cayó o estuvo a punto de caer en roca era gravísima la situación así que eso me marca mucho tengo que decir que dentro de mi vida productiva porque yo soy la actividad privada eso me marcó mucho Gustavo me convoca por conocerme porque estaba con él la fábrica de almendras me convoca para lanzar la producción porque en aquel entonces de mucha crisis la única salida que el estado veía posible era generar actividad económica privada por ejemplo fue la época en que Verani creó Arce Arsa Viarce varias sociedades con la idea de que pudiera participar capital privado y sacarse gastos de encima bueno esa época me marcó mucho seguimos con la empresa constructora después tuvimos realmente un desarrollo muy bueno en Viedma fue una época de mucha expansión de crecimiento de la ciudad y de los proyectos inmobiliarios hicieron muchos proyectos en Viedma nosotros tuvimos la suerte de estar en esa etapa haciendo eso y eso nos ha permitido bueno digo tener 30 empleados y tener una actividad que está afincada firme y bueno y ahora ahora ya llegué a los 61 aparece en esta vida tranquila Tortorielo el cual de haberlo conocido a partir de participar en el PRO me convoca no quiero ser presuntuoso pero como tengo un perfil parecido al de de actividad privada y muy interesado por la sociedad me convoca a que en esta este proyecto de poder llegar a ser gobernador de que sería ideal que lo acompañe en el intendente de Viedma me metió la semillita esta uno la tiene en realidad todos la tenemos pero él la tiene muy 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 metida de que la función pública es un servicio un servicio a la comunidad al vecino y que desde ese punto de vista no debe ser indiferente de esta situación quien está cómodo en su casa tenemos un rol social que cumplir llámese algunos lo llaman rol social por las creencias otros por la por la moral por lo que sea por la conciencia pero lo tenemos bueno creo que es razonable el planteo y acepté el desafío sabiendo que era muy difícil habiendo un aparato armado del otro lado un poder provincial un poder municipal pero que había que plantear batalla porque la situación es de necesario cambio que vivió el 2001 con tanta fuerza y pasión desde el estado si no se cambia la conducta de los dirigentes es muy difícil salir de la situación actual o sea no es todo culpa de terceros del estado de la inflación de no sabemos quién no no hay mucha responsabilidad de la clase política porque les comentaba el otro día uno se pone a mirar y todos vos yo todos hemos tenido conflictos en esta época hasta vos que te cerró por como te decía hace un rato pero hablando es un chiste pero todos hemos tenido conflictos el único que no ha tenido problemas nunca ni salariales ni reclamo ni paro ni nada es el sector político claro y llevamos ya 30 40 vamos a cumplir 40 años caminando los 40 entonces es justo que los que gobiernan son justos los que no tienen conflicto entonces me parece que eso es lo que hay que cambiar y eso es lo que me anima en esta etapa en los 61 que tengo a intentar ser intendente y contame ¿cómo has visto la abolición de Viedma o no los últimos 20 años? y mira que bueno después que nos fuimos desde el lo tengo que poner por etapas y por gobierno si te parece primero Viedma tiene junto con la nación en la época del gobierno del primer gobierno del kirchnerismo pasó algo muy particular era tan grande la crisis que se salió del 2001 que fue realmente Dualde el que la desató la desató quiero decir desarmarla no haberla sí sí logró abrir una puertita para encauzar claro encauzó con un gran sacrificio de la sociedad enorme logró que el Estado pasara a pagar salarios de miseria porque de pagar 800 por ejemplo en el municipio de Viedma pagaba salarios de promedio de 800 900 dólares y pasó a pagar salarios de 200 dólares porque el 3 a 1 fue mortal y la gente el trabajador estaba tan acuciado de los 5 años anteriores porque fueron terribles porque no fueron en 2001 solo fueron 4 años antes de Menemismo que desarmaron todo que no reclamaron por 2 años porque era suficiente que le paguen con lo cual se dieron los famosos encima tenés dos hojas de 600 el gasto público por el piso y la mega devaluación listo los superávit gemelos fueron maravillosos 3 años seguidos el dólar se mantuvo precios bajos inflación baja salario bajo y precios de los commodities por las nubes ¿qué pasó eso? la coparticipación de Viedma nosotros vivimos la colita de eso o el principio se multiplicó por 3 por 3 así entonces y los gastos se multiplicaron por 2 o por 1,5 eso le permitió a Ferreira que fue muy hábil gobernando tener una base de mucho mayor ingreso de una sociedad que no estaba esperando la gran obra sino que la ciudad se acomodaron los pozos la obra básica que no se podía prestar antes por falta de recursos se equipó de maquinaria del municipio se hicieron un montón de cosas la provincia a su vez perdón que sea tan historicista no, no, pero está bueno la provincia a su vez Saiz desde mi humilde punto de vista equivoca el camino y en vez de destinar todo ese exceso de recursos para generar obra pública y generar otro periodo castelo no otro plan castelo otro periodo de castelo se pone a contratar gente crece la planta de empleados desproporcionadamente eso generó una atracción a Viedma de personas de línea sur Sierra Grande etcétera muy grande se generó el 30 de marzo se descompletó rápidamente Silva apareció también el 22 de abril se hicieron todos los últimos Saiz hizo muchísimas viviendas como la pública casi 10.000 en la provincia así que ese periodo de exceso algunos lo aprovecharon consolidando el estado Ferreira y Saiz gastándola desde mi humilde punto de vista con lo cual la provincia desde Saiz en adelante cuando ya toma Soria y viene Beretinec empieza junto con el país a tener un periodo declinante mayor endeudamiento menor disponibilidad empiezan a subir en términos reales todo el segundo periodo que inerita empiezan a subir en términos reales los salarios salario sigue siendo el talón de Aquiles de la administración pública provincial y municipal me refiero por el monto que insumen de sus recursos y el municipio de Viedma gracias a lo que hizo Ferreira de consolidar la estructura y guardar tres masas de salarios como un fondo anticrisis porque había sido tan duro lo que había pasado logró llegar 10 años más de gestión con ese equipamiento que había logrado entonces estaba bien equipado Fulkes pudo hacer gestiones ordenadas también pudo mandar los recursos y Viedma estuvo bien atendida si bien lo que le pasó a Viedma desde mi punto de vista es que lo que te dije de la provincia mayores índices de inflación menor actividad económica en el país sueldos que empezaban paulatinamente a perder con la inflación sueldo de empleado público entonces Viedma se empezó a achatar así llegamos a hoy nos agarra la pandemia y nos termina de liquidar el estado se achata se para se para un año total creo que no se pudo despertar la actividad privada si se levantó porque tenía que seguir viviendo me parece que el estado encontró que estar parado era más cómodo capaz no estoy muy seguro si eso fue pero me da esa sensación y ya ahora si tengo que hablar exclusivamente del municipal porque no sé el provincial si sé el provincial perdón empezó a estar ausente y llegamos a esta elección como si fuera un punto de que todas las cosas está conflicto de la policía conflicto de los docentes conflicto de salud o sea los tres servicios básicos provinciales los municipales con salario también muy bajo sin equipamiento del municipio para prestar los servicios básicos la ciudad sucia la limpiaron en los últimos 15 días se puede limpiar cada 15 días te lo aseguro por lo visto una situación de Viedma una Viedma que está vos sos un fanático de Viedma está achatada se acható que se hizo en 20 años está bien se empezó la terminal ¿era la obra necesaria? qué sé yo ¿es la obra más grande del municipio? y bueno si la terminal es la obra más grande del municipio no estoy muy seguro para qué pero bueno no la discuto está se hicieron la bicicenda sí se hizo la peor no es una obra importante esa creo que está buena bueno y no hay mucho más para contar de Viedma otro edificio público y una obra de cloacas está bien las de cloacas son importantes son las que no se ven pero fue hecha porque estaba el proyecto y el plan castelo así que mi panorama de Viedma es el potencial intacto pero la realidad muy afectada ni hablar de de esta barrera natural que sí te reciben la Perón vos te vas de la Perón alejándote del río la situación cuadra a cuadra se va grabando cuando terminás o sea cordón de tomas barrio sin atender bueno la Viedma pobre la ciudad más pobre de la Patagonia esa la ves en forma palpable y esa duele mucho Viedma no era eso Viedma tenía una sociedad equilibrada clase media servicios salarios del sector público la gente que venía que tenía trabajo en el sector de la construcción con la obra pública de vivienda sobre todo de SAIS que es la obra más multiplicadora de trabajo porque son siete personas por casa bueno entonces todo eso hacía funcionar la ciudad y prosperaba y iba creciendo bueno hoy Viedma tiene mucho empleo pero porque se cuenta las planes sociales problema desde que el Estado se retiró del mercado de vivienda social una carencia de vivienda enorme para los menos pudientes falta de lotes sociales de parte del municipio de la provincia si bien ahora lo anuncian que hace que tengas todas las tomas en fin toda esa deficiencia te muestra una Viedma pobre deprimida entres por donde entres y encima hace 25 de vuelta digo y aclaro hace 15 días atrás sucia bueno esa es la Viedma que veo ¿y vos por qué querés ser intendente? por todo eso sí porque si estuviera todo bien yo tenía mi casa si yo hubiera quedado todo bien ¿para qué me van a meter si son bárbaros los que están? si lo que uno quiere que sean bárbaros los que están a nivel municipal no importa el partido en el municipio no hay ideologías no importa que seas de derecha de izquierda hay un solo problema el vecino y para enfocar la relación con el vecino solo se precisa empatía y hacer trabajar un municipio que es una empresa chiquitita de Viedma en función del presupuesto hoy me enteraba lo que va a pagar de sueldo una empresa de Viedma y paga más sueldo que el municipio una en particular entonces si paga igual pero como relación es muy poco importante la actividad económica que genera el municipio más allá de que tiene 700 empleados poco pagados así que me parece que es un desafío pero de vuelta vuelvo al principio de los 61 años de que hay un momento es que no es necesario que nos involucremos y este es uno de esos momentos porque creo que el problema todo este problema tiene que ver con la clase dirigencial ahora vos citabas en algún punto también la presencia del gobierno provincial en Viedma y la pregunta puntual es teniendo en cuenta precisamente el gobierno provincial ¿de qué manera crees que incide en la relación provincia-municipio es un competidor el gobierno provincial en Viedma para la municipalidad? no sé qué es porque no sé qué piensa el gobierno provincial de la municipalidad creo que la ningunea cuando te ningunean es que no te tienen mucho en cuenta y desde el municipio hacia el gobierno provincial hoy justo estaba en el centro de monitoreo de la provincia y le preguntaba me contaba el encargado que es su secretario de seguridad creo de la provincia me contaba no, nosotros tenemos contacto con la comunidad nos vemos porque está el centro de monitoreo de Viedma que es de la provincia en el estilo de producción tenemos contacto con la comunidad digo, ves ese es el problema que tiene usted acá que vos en Viedma tenés contacto con la comunidad cosa que el de Roca no tiene el de Roca como te pide a través de municipios me dice bueno, eso es lo que debería pasar en Viedma claro porque cuando vos tenés contacto con la comunidad arreglás el problema puntual de la persona que te ve y probablemente no sea el problema de la comunidad sino del tipo que te cruzó en el supermercado y te dijo che, preciso una cámara en la esquina de mi casa y a veces las políticas para Viedma del gobierno provincial se reducen a situaciones personales o particulares porque es mucho más lindo para el vecino y lo entiendo ir a pedirle al gobernador o al ministro que pedirle al intendente o al secretario del área o al director digamos, uno busca la jerarquía más alta porque piensa que influye más bueno, de hecho eso también ocurre con muchas organizaciones intermedias, ¿no? Todas Claro Todas Hay una situación de no, estaría mal si hablar de todas pero hay una situación de que sí de ninguno hacia el municipio en vez de usarlo como vehículo Claro Sería mucho más razonable porque te puedo asegurar que si hay un intendente que tiene los votos detrás ese intendente va a ser más escuchado por el gobernador y después está la segunda eso es con respecto a la comunidad y la relación con el municipio Y la segunda cosa que tiene el municipio es que la aspiración del funcionario provincial si es un típico burócrata de Viedma es aspirar al cargo que siguen a nivel provincial El municipio es una escalera un escalón de esa escalera de su vida Cosa que tal vez no piensa el concejal de Chipoletti El concejal de Chipoletti o el concejal de McInchow no está pensando en ser secretario de ministro o no está pensando en su localidad porque el honor de él es ser de lo más alto que hay en esa localidad que es ser o sea todos quieren ser intendentes y además no quieren ser intendentes entonces al tener esa relación de que su aspiración creo es medio psicológico lo mío yo no sé Yo tengo una sensación por ahí más particular con respecto a eso yo creo que el político ocurre en dos cosas si es concejal quiere ser intendente si es intendente quiere ser diputado posteriormente gobernador o presidente y da la sensación de que muchas veces mayoritariamente el dirigente político cuando asume un cargo trabaja en esa gestión el 50% para el cargo para el cual fue elegido y el otro 50% para el próximo que quiere tener Exacto eso es justamente y como para llegar a eso porque otro detalle más pareciera que los políticos se han vuelto peces de pecera de estructura ya no se busca más el voto es más fácil que lo tiene que se contacte con todos y ir colgados de esa lista total la gente mira un puesto dos y después para abajo no y menos mira los ministros entonces ya no hay tanto contacto con el vecino sino están más preocupados en cómo están con el que está más arriba y entonces es probable yo lo pongo como probable que un intendente o un secretario del mismo signo que sea de la provincia no va a tener muchas ganas de ir a decir públicamente acá venga al programa y diga no Arsas son un desastre entonces las cloacas no funcionan porque capaz que se enojan con él entonces toda esa estructura que está enferma creo que también tiene que ver con lo que nos pasa porque el otro día estuve con Sara y me contaba el que pasó con una persona que le asaltaron y que tenía que trasladar una acción del fiscal de Bahía Blanca para que trasladen un tipo que había agarrado de San Antonio algo así no importa el hecho sino la forma en que él lo contó la fiscal no le dio bola dijo usted quién es usted no es parte en el juicio y él dijo cómo no soy parte soy el intendente de Patagones yo creo que es un vecino mío el que lo robaron pero eso no lo dijo para hacer política conmigo estábamos los dos estábamos en Mopal y lo siente así lo percibe así eso es lo básico lo envidié sanamente no digo que Sara sea un fenómeno sino que eso yo no lo veo en Viedma todos todos apuntan a ir a la provincia bueno precisamente acá también tenía esta cuestión diametralmente opuesta no digo Patagones yo lo hablaba con Burlando dice puede ser el primer lugar de la provincia de Buenos Aires pero yo no es el último porque los intendentes de acá tienen que ir a peregrinar a la plata todo el tiempo sí con el pasaje para aquí chao claro ahora está en Viedma nosotros en vez de aprovechar que estamos ir todos los días a pedir y a reclamarles al gobierno provincial de que Viedma sea la capital que tiene que ser ¿qué hacen? están calladitos porque capaz que después se les corta la carrera política listo de vuelta vos me das este ambiente de relajado y yo opino como estuviera en el café seguro con la sensación que tengo y decime habló un poco también de vos ¿cuál es tu propuesta por ejemplo de turismo deporte desarrollo social? bien de toda yo te podía contar las que pensaba que tenía para Viedma hace tres meses atrás y la realidad te las cambió me las cambió me la dio con un caño yo pensaba en turismo producción todo ahora pienso en seguridad social contención escucha están con un nivel de exigencia la gente bajo pero intenso primero seguridad seguridad poner un poquito de adicciones de jóvenes todo se mezcla un poco ¿qué vimos? bueno la gente no se encuentra protegida no se siente siente que el estado no está decididamente no tiene una salita para ir porque no tiene médico la escuela no funciona no está de paro tuvieron muy pocos días de clase no le importa si es culpa de la UNTE o del gobierno esa parte el chico no puede ir a la escuela no tiene seguridad el policía no tiene el móvil está roto no va la comisaría está rota bueno hoy estuvimos en el centro de seguridad de Capital Federal Disney tenemos el centro de monitoreo de Patagones Patagones pero una maravilla ha manejado del municipio envidia lo que tienen en Patagones y hoy conocimos el municipio el centro de monitoreo de Viedma yo no lo conocía es mejor que el de Patagones Viedma más grande pero mientras Patagones tiene ya 100 cámaras Viedma tiene 60 Viedma es triple grande de Patagones entre Patagones tiene no sé cuántos móviles Viedma tiene no sé capaz que tiene igual o menos andando los otros están rotos esa situación la gente la ve la cámara que está en el barrio no anda porque no llegan con la fibra óptica para alimentarla me dice no y y bueno había dos cámaras pero le pegaron un tiro bueno digo yo estaría más preocupado porque le pegan tiro a la cámara entonces tendría cuatro cámaras no dos no es que no las pusimos de vuelta porque las tirotean me parece no sé claro si como se me pincha la cubierta en la puerta de casa todo lo día que saco se me pincha la cubierta bueno tenía un clavo en la puerta sacarlo de la vereda bueno entonces seguridad pasa a primer lugar ¿qué está hablando hoy con esta gente? creo que la provincia de Rionero tendría que definir realmente una ley de seguridad que le dé un poco de participación a los municipios que nos permita participar del manitoreo si pudiéramos tenerlo conjunto con Patagones sería perfecto porque en realidad es una sola ciudad el delito que el que roba allá también puede venir a robar acá bueno si de hecho ocurre habitualmente exactamente y pasa más de allá para acá que no de acá para allá poner más cámaras si la pone la provincia si la pone el municipio bueno no importa no es la inversión más grande la más grande es llevarle la fibra óptica hasta la cama y además debemos también el municipio trabajar en la seguridad ciudadana porque la policía trabaja en la pública ¿qué quiere decir? la seguridad de reprimir de estar pero la ciudadana es del espacio público si el espacio está más limpio iluminado con más playones deportivos con más polideportivos con más presencia de cursos ocupaciones para jóvenes para gente que no tiene que hacer y además para buscar esa vida laboral eso también ayuda a mejorar no solo la condición de vida sino también el tema del delito entonces ese rol municipal también es fundamental el segundo que dijiste vos y que también es fundamental totalmente de todo yo tengo que hacer una acotación perdón increíble la tarea de contención que hacen el fútbol barrial los clubes de barrio las iglesias que están en la primera trinchera la iglesia católica algunas juntas vecinales por favor la gente personas individuos que en su casa ponen un comedor porque de chico lo tuvieron así entonces tenemos que devolverlo porque es realmente el grado de solidaridad y de trabajo de estas instituciones son las que están conteniendo buena parte del problema ¿qué debería hacer el estado municipal? asistir a toda esta gente ¿con qué? con personal que tiene con profesor de educación física con asistencia social dándole espacios el principal problema que tienen es la falta de lote la falta de edificios etcétera todo entendido de que es casi imposible que el municipio pueda salir a hacer edificios para los juntas al final pero habrá que ingeniarse para que de alguna forma el poco estado que hay hoy pueda servirles para algo a esta gente para mejorar lo que están haciendo a nivel de deporte creo que es esto me lo dijo esto yo no tenía ni pensado me lo dijo un muchacho que está en el ámbito deportivo en el primer mes de campaña hoy para mí es el número uno de las cosas para hacer un estadio municipal toda la liga barriales de Viedma lo que aspiran muchas es venir a Patagones porque acá juegan en césped en canchas de Patagones y Viedma están todas jugando en las canchas barriales de tierra corriendo en el viento y la tierra un estadio no arregla el problema de todas las ligas son en total entre número de liga y equipo cientos de equipos son como más de 10 categorías hay como no sé 40 y pico de equipos imagínate los miles de personas en las que están involucradas pero por lo menos un ámbito con césped etcétera que les permita jugar sus instancias finales partidos de más relevancia que ven con equipos de afuera bueno por ahí pasa la cosa segundo y me voy a hacer más lerdo porque si no te voy a ver loco no 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 te voy a aburrir más así tranquilo no 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 y luego también más presencia de profesores de educación de educación física del municipio más profesores municipales en juntas vecinales espacios deportivos ocupar salones de Viedma con clases actividades para toda la sociedad incluido los barrios en esto incluye y esto esta obra sí ya se la hemos en Cambiemos de Nación están armando un están armando la plataforma nacional y nos han pedido a cada ciudad que pasemos obras no quiere decir que si ganas van a hacer o no simplemente hay un ámbito donde uno puede trabajar con ideas y le mandamos vinieron a vernos a Viedma y mandamos cuatro proyectos para tratar de incluirlos a partir del 10 de diciembre si es que se gana a nivel nacional bueno el primero de estos proyectos no estaba el campo deportivo porque te conté que fue después es un polideportivo en la plaza del 30 de marzo esa plaza es grande tiene lugar sería el tercer polideportivo municipal y abarcaría una zona de barriadas que arrancaría desde la ruta 1 por lo menos Silva Patagonia Lavalle Mi Bandera 22 de Abril 30 de Marzo Esperanza las tomas de la San Juan etcétera las tomas que van para el otro lado y hasta zona sur podría abastecer esa zona y no tendrían que venir hasta el Fioravanti o hasta el Calle Tavarias son muy lejos hoy hay mucha concentración de actividad municipal en la zona de Parque Ferreira y Calle Tavarias claro y en realidad la gente tiene que agarrarse el servicio colectivo está muy mal en Viedma faltan frecuencias si faltan servicios y los domingos no hay servicios directamente entonces la gente no tiene cómo trasladarse los taxis son muy caros para ellos son mil y pico de pesos un traslado de este tipo les dificulta el acceso a esa infraestructura básica que el municipio tiene entonces esta ubicación sería bastante estratégica así que ese es uno de los proyectos en cuanto a la producción ya que la tiraste vos no es el orden que estoy en primer paso desburocratizar un poco el municipio mete mucha presión de trámites y engorrosos y además de que tenés que ir bi presenciales a las empresas habilitaciones, etc todo presencial en muchos pasos no podés hacer nada online bueno eso una digitalización de municipio profunda tendría que incluir esas cosas y después se está por expropiar el pack industrial 3 llamémosle o el segundo la segunda etapa de la NREPAVI que es entre Fridevi y bueno en esa zona de la Tomatera hacia 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 Viedra y ahí se va a hacer un nuevo lanzamiento de lotes nosotros desde la NREPAVI que el municipio integra queremos llevar salir a primero pedirle a la provincia una vez por todas que ponga igual en las condiciones impositivas con Patagones 25 años que no van a pagar ingresos brutos por eso si no podemos igualar eso no le puedo pedir a una empresa no nos podemos quejar de que Balog venga a Patagones no podemos ser tan ridículos eso fue a Patagones que quiere que haga que trabaje para vos entonces la provincia tiene que eximir el parque industrial de Viedma equiparado el de Patagones no para competir con el de Patagones después acordemos con Patagones en qué se especializa cada parque industrial crezcamos los dos juntos lo que sea pero con esta diferencia no y una vez que tengamos eso salir a ofrecer los lotes a nivel nacional no quedarnos en venderle a los de Viedma espero que el en Repavi nos apure en vender eso o sea tratar porque no estoy cuestionando a la gente de Viedma que compra pero probablemente nos estemos perdiendo empresas que podrían tener una mayor generación de empleo o disposición de capital para hacerlo y no que sea un parque de depósitos de empresas así que eso sería en cuanto al parque industrial en cuanto al Idevi el Idevi ya tiene su dinámica después tal vez preguntas pero lo que sí queremos hacer y ese otro proyecto junto con el Deporio Deportivo importante es cerrar no cerrar techar poner cerramientos en la feria municipal darle un paso más convertirla más en un mercado más moderno que la gente vaya en invierno y no se moje no se embarre presentación de un pavimentado un patio de comida lugar de juego para los hijos de los feriantes y ver si podemos después de eso a partir de eso con una relación con los feriantes más intensa si conviene un día más o sea que puedan generarse más ingresos pero por lo pronto que les genere más público porque hay mucha venta genuina de productores del Idevi pequeños en la feria y es una salida laboral importante para ellos el hecho puntual de ese día de la semana independientemente después de que tengan mil o diez mil bolsas de cebolla en la chaca y la manden al mercado central pero esa plata al contado que reciben ese día les viene bien sobre todo el sector de productores agroecológicos ellos están trabajando mucho están haciendo un intolerante bueno así que eso sería otra propuesta para el para el tema de producción para el turismo la más importante para mí para Viedma y Patagones es hacer un puente peatonal entre Viedma y Patagones vamos a hacer un puente Viedma y Patagones no no llegamos pero algún día hay que empezar en serio si tenemos puente peatonal si es la única ciudad del país igual a todas las del mundo que unen sus ciudades por los centros si es si tiene una confitería al medio va a ser un atractivo increíble va a permitir que la gente de Viedma se tome un café en Patagones y la gente de Patagones venga al centro de Viedma a comprar zapatillas porque si es una pavada no importa lo que el intercambio pero generamos una sola economía Raúl hoy somos dos el café de acá el café de allá la tienda porque son diez kilómetros para hacer gastamos miles de pesos en nafta en colectivo bueno el puente peatonal tiene que ser una prioridad lo hablé con Sara está de acuerdo una prioridad pública de ambos municipios ya tenemos leyes de los 70 perdón de los 80 y 90 aprobando para ambos municipios y lo último el cóndor bueno hay que terminar con la arena como trayendo a expertos a ver si hay que fijar lo mediano pavimentarlo arriba o sea decidir una sola cosa y dejarlo de corroborar vivir pasando máquina crecer hacia la playa en cuanto a la capacidad de estacionamiento mantener mejor el alumbrado en cuanto a farolas mejores y generar si esto es importante el municipio tiene que generar las concesiones no puede depender que el privado que va a trabajar 25 o 30 días probablemente o por primera etapa tenga que bancarse toda la inversión del edificio no la va a amortizar en su vida el edificio tiene que ser el municipio y después de eso concesionarlo y tienen que ser edificios acorde a lo que es el reparo por ejemplo y último yo creo que el intendente si no veranea en la boca por lo menos el municipio en enero tiene que atender una o dos veces por semana en la boca eso para mi es fundamental porque está buena parte de la sociedad viedmense los sábados van y domingo va todo viedma entonces tiene que estar viendo lo que está pasando bueno la pregunta siguiente era si vos veías que Patagones y Yudna tenían un destino en común pero me lo estás diciendo casi desde el principio que el destino es en común no hay otro destino de Patagones sin Viedma o Viedma sin Patagones estamos en una locura pero muy poco se ha hecho vivimos hablando de consejos que se juntan 7 de marzo que van a hacer el discurso que turnamos uno u otro no hay nada podemos tener centro monetario conjunto podemos tener el puente podemos tener empresas en conjunto tenemos que tener en conjunto la negociación con la empresa Seferino para el tema de transporte público yo sé que son provincias distintas sé que para Patagones es dificilísimo porque tienen que ir a pedir la ley de la plata todo eso es perfecto pero por lo menos intentalo hermano tenemos que tener más cosas eso decía José se logró elegir es importantísimo tener un solo centro de posición final de residuo es espectacular eso fue la única política concreta de integración en la historia por lo menos del siglo XX y XXI de Piedma y Patagones las otras fueron para la foto claro los dos puentes los tenemos alejados de las dos ciudades no bueno perdón me pongo medio fanático te pido disculpas no no es que además son temas que hemos planteado permanentemente y que venimos planteando desde hace mucho tiempo bueno te decía el tema del IDEB también es una cuestión muy puntual de la ciudad que muchos lo ven del otro lado de la ruta y es parte integral de Piedma el IDEB es parte integral de Piedma y vive de Piedma no se debe pensar totalmente el IDEB como un factor de desarrollo o solución para el empleo de Piedma eso hay que tenerlo claro es una zona agrícola genera milificos de puestos de trabajo me puede cuestionar algún chacarero o dos mil pero un estado activo con obra pública te genera dos mil puestos de la UOCRA también el IDEB debe ser tenido en cuenta desde la generación de Producto Bruto para Piedma o sea facilitarle al IDEB o que defina un perfil productivo todavía yo tuve chacarero en IDEB plantea Avellano y no fue mal por un tema de la política del instituto trajeron plantas de España para poner y trajeron contraestación mal y no en todas flotadas así que pero más allá de esos errores hay que reconocer que se consolidó el cluster de frutos secos hoy es una de las zonas de frutos secos más importantes del país entonces a eso sí hay que apostar y apostar en serio facilitando la inversión para esa gente para que siga creciendo y facilitarle las técnicas para que en el caso de la almendra puedan luchar contra heladas facilitar los sistemas de riego etcétera debemos también el tema de las cebollas es una producción importante los forrajes también son muy importantes en el video el engorde hay gente de punta bueno por lo pronto dejalo producir también tranquilo no jorbarlo mucho hay un ejemplo de la ausencia del estado que porque a veces podría ser pequeñas cosas en la comarca había dos bodegas importantes la de los lascano océano y la peirade ambas porque murió la peirade que hizo una inversión realmente admirable admirar lo que hizo acá venirse acá de hacerlo cuando muere la venden todo eso lo compró tapiz de Mendoza y días pasados la conocí bueno esta gente que está produciendo hoy 100.000 botellas creo que sí que es poco pero para nuestra zona vino de muy alta calidad ya premiado etcétera así que para mí no es un orgullo absoluto además tiene una proyección internacional importante se exporta casi todo la gente si vos ves una etiqueta de un vino después probablemente si vas a viajar a algún lado capaz que elegiste ese lugar de la etiqueta claro eso está relativamente estudiado y eso además lo dice lo dice papático lo dice cada vez que vas a la charla pero el vino sale en el instituto de vitivinicultura nacional tiene catalogada toda la región en una sola zona Patagonia eso incluye los valles del Río Negro los valles de Neuquén los vinos de Cordillera el de Esquel todo es Patagonia y a veces sería bueno que se diferenciara porque Mendoza la ciudad de Mendoza con sus valles aledaño tiene 7 zonas vos compras vino de Luján de Cuyo vino de Godoy Club vino de Guantayal o sea compras vino de muchas y eso te da una idea del lugar que vas y hasta elegís el vino entonces nadie porque este chico se lo dice a cada persona que va nadie ha dicho che por qué no hablamos con el instituto de vitivinicultura y decirle por qué no sectorizas Patagonia Atlántica claro Patagonia de las montañas Patagonia de los valles por lo menos hace alguna diferencia que nos permita relacionarnos a una situación diferencial seríamos el vino austral de de costa digamos más más austral del mundo no sé si del mundo pero por lo menos de argentina también va a estar dentro poco como si un viñedo cerca de Pozo Salado está espectacular está muy bueno ya llegando al puerto así que se va a hacer un poquito más al sur pero es muy bueno eso que están haciendo entonces qué pena que no nos diferencie bueno ahí tiene que estar el estado tiene que estar más atento de esas cosas si el que se el que se va en gloria después se lleva a los laureles es el estado decir mirá lo que tengo acá ahora viste hablando de turismo está la alterna discusión si el cóndor es un barrio más de Viedma si necesita un trato preferencial y vemos que el cóndor es un reclamador serial lo vemos cotidianamente que pide pide y pide y conmigo están muy enojados los muchachos del cóndor pero bueno yo planteo esto para mí es tan importante el cóndor como un barrio de Viedma en cuanto a la atención del estado y no siempre o sea a veces y además cuánto tributa el cóndor en función de lo que tributa un vecino de Viedma que a veces el vecino más pobre es el que más cumple con sus tasas municipales bueno eso es un mito urbano si de quien paga más y quien paga menos por lo menos allá en la época que estaba en el municipio los índices de cobrabilidad eran más bien parejos tirando mayores en las zonas más excéntricas pero lo del cóndor yo digo solamente algo yo hablo de números porque me gusta la economía en la medida que una familia de Viedma que tiene su casa en el cóndor vaya y se pase todas las vacaciones en el cóndor en vez de irse a Pinamar es plata que quedó en la comarca en vez de irse digamos el efecto es neutro pero no es negativo claro la balanza comercial de Viedma la chiquitita la que sale en su frontera es neutra esa la gastó allá acá si compró la anónima en Viedma o compró se movió acá en la zona bueno se movió por acá hoy ya no estamos logrando que se quede el vecino de Viedma ¿por qué? porque el cóndor voy a decir una cosa básica el cóndor no tiene atracciones para los chicos claro los adolescentes no tienen el cóndor nada este año no tuvo nada eso pasó después de Cromañón lamentablemente Cromañón obligó a ser más estricto con los negocios con los locales nocturnos y cambió el tema de la edad dejaron de ir dejó de haber horario para menores a la noche no podían entrar los menores y los que movían la boca eran los menores que van con la familia los adolescentes mayores ya se van a la universidad se mueven solos en distintos ambientes pero los que se mueven con la familia y obligaban a que nosotros yo tengo hijos que en esa etapa eran adolescentes obligaban a que nos quedemos en el cóndor todo el tiempo eran ellos seguro eso nos quitó muchas familias viedemenses hoy en día hay muchas casas en verano cerradas gente que no alquila tampoco bueno entonces ¿es un barrio más de Viedma? sí ¿tenemos que lograr que el viedemense vaya? sí ¿es un atractivo turístico? y todavía a la escala de atractivo turístico no ¿y qué podría pasar para que lo sea? pues creo que tiene que ser la cabecera del camino a la costa y para eso tiene que tener estación de servicio y yo ahora pregunto digo me planteo si Sierra Colorado que es un municipio de 5.000 habitantes puede tener la mejor estación de servicio de la ruta 23 hoy la de Valcheta la de IPEF Grande bueno también es mejor pero era un ejemplo de estación y atención ¿por qué nosotros no podemos en la boca tener el centro de servicio del camino a la costa el centro digamos este y que el oeste sea el puerto bueno ese tipo de cosas y después mejorar nuestro acceso a la playa definir el uso de la playa de autosía todas esas cosas definirla de una vez por todas y mejorar los servicios para lo que se decida darle mucha bola al tema de los deportes de viento tratar de colaborar con los muchachos porque organizan eventos etcétera la Cámara de Comercio pero no el Estado no participa y tratar de generar volver a discutir no digo que haya que hacer porque esto hay que verlo si la fiesta del mar la metemos en febrero o en enero en febrero va a generar un atractivo adicional para que vaya más gente en febrero y va a ir muy poca gente entonces el intendente no va a estar chocho de mostrarse ahí porque va a tener 2.000 personas en vez de 30.000 o 10.000 y si la hacen en enero va a tener mucha gente y le va a ir bien a los emprendedores locales que se trasladan de acá y hacen la diaria ahí bueno desde mi punto de vista creo que el fuera de temporada bien trabajado debiera ser lo deseado pero me pensé que es más una discusión con la comunidad y con los actores que están involucrados para que ellos también participen en ese rol pero si quieres un lugar turístico tenés que pensar todo en función de desarrollarlo siempre también se habla del tema de si alguien es intendente cómo plantea la relación con los gremios municipales por un lado con los propios empleados y la cantidad de funcionarios ¿cuál es tu idea en ese sentido? creo que te dije que nosotros terminamos con 5 funcionarios externos eran todos empleados de planta primero voy a empezar por el final que es el tema este de funcionarios primero creo que todo espacio que pueda ser ocupado por un empleado municipal calificado tiene que estar ocupado por un empleado municipal calificado y no por un contratado externo porque uno habla de funcionarios pero también hay personas contratadas en puestos de intermedio que debieran estar empleados y hay contratados externos o adscritos al fin y al cabo termina pagándolo la provincia pero también sale del bolsillo de los impuestos así que para mí eso es lo primero segundo el número de funcionarios es el menor posible yo no sé cuántos hay ahora hay dichos populares que hay como 30 yo sé que el municipio un funcionario son 10 millones de pesos por año más o menos de costo total y 10 millones para el municipio le da para comprar 10 cámaras o 30 le da para arreglar varios baches es sensible a ese funcionario que no está así que yo sería muy muy estricto en eso porque tampoco creo que el número mejore la gestión no creo por ejemplo en mi época la Secretaría de Obras Públicas era una sola con dos direcciones generales que eran servicios y Obras Públicas hoy hay dos dos secretarías es mejor o peor no sé es una discusión que no quiero dar porque me podrían demostrar que tienen razón ellos pero para mí el municipio de hoy es un municipio de ajuste de nuevo me parece que la época que viene yo no lo he dicho pero creo que viene una época de ajuste de nuevo esta inflación de 100% y todo esto no va a ser posible de pasar fácilmente con los empleados municipales yo trataría de que cobren lo máximo posible yo creo que cobran poco todavía que tiene que estar más jerarquizado el empleado municipal pero para eso ellos tienen que lograr que el municipio contrate menos cosas afuera y esa plata puede ir para ellos porque lo prestan ellos el servicio yo no consigo que teniendo semejante taller como tiene Obras Públicas otras áreas municipales estén mandando los auto arreglar a talleres privados no pongamos 5 empleados municipales en el taller jerarquicemos el taller que gane el mejor sueldo esa gente y ahorremos esa plata así que para mí es bastante básico hagamos trabajar las máquinas municipales doble turno que gane más los empleados o sea que pongamos un turno de tarde una mañana que la máquina trabaje 12 horas diarias como en cualquier empresa no contratemos máquinas afuera porque no nos alcanzan si trabajamos 7 horas y de esa forma tengamos más dinero para empleados tratemos de hacer cosas que permitan que el empleado con su trabajo mejor remunerado evite que el municipio gaste por otro lado esa es la forma de verlo lo que sí aumentaría en la estructura o agregaría es una Secretaría de Planeamiento Municipal yo creo que tiene que haber gente y eso tiene que ser por concurso público en la localidad no tendría que ser un puesto político tendríamos que llamar a los arquitectos que presenten currículos todos y ser un jurado de municipio y de intermedia yo lo haría así para que haya gente pensando bien más 30 años todo el tiempo que estén pensando cada proyecto yo quiero ser una cancha de fútbol toma acá tenés no, tarado ahí no si ahí va va a pasar una ruta el día de mañana porque no da más me parece que eso nos falta es todo muy improvisado todo sale a demanda viene alguien con un proyecto y ese proyecto se analiza pero en función del proyecto y no de un programa que había previo los famosos planes directores no tiene que estar todo el tiempo pensando en Viedma para adelante sobre todo en este tema de la integración con Patagones y donde ahí le meto el primer tema al puente me parece que eso es fundamental pero ojo no tiene que ser un puesto político eso tiene que ser consensuado porque tiene que ser un tipo clave en la ciudad hay en La Habana no me acuerdo el nombre pero hay una persona que es el que rige todo lo que es ciudad antigua de La Habana y todo el crecimiento futuro de La Habana tiene un nombre esa persona tiene nombre y apellido fue elegido porque es un capo total y va llevando y no sabes lo que es el casco de La Habana con todos los problemas que tienen económicos es una maravilla el criterio Patagones tiene un casco espectacular se ve que tiene un patrón de qué quiere ir a dónde ir bueno eso me parece que sería secretaría que sería generar una estructura pero que tendría que salir de lo que se ha hecho y con el resto por supuesto bueno lo último no es preguntas sino hablarle a los viedmenses porque te tienen que votar que buena pregunta ¿no? y supongo si me escuchó alguien y se aguantó un reportaje de una hora y pico ya capaz que me está votando pero lo que quiero es transmitir es la convicción de que quiero cambiar Viedma quiero que cambie pero no yo sino todo un equipo la misma comunidad tenga ganas de vivir en una ciudad distinta que esté jerarquizada o sea somos la capital de Río Negro y vos no me digas y vos no me digas que eso parece que Viedma parece una capital hoy porque no parece porque la cantidad de cámaras de seguridad que tenemos es ridícula la situación de los barrios las tomas todo entonces hay que cambiarlo y si estoy convencido porque es una práctica de la empresa en general la dijo algún famoso hace mucho es imposible pretender arreglar los problemas con las mismas personas que lo ocasionaron eso es base en cualquiera no creamos en que lo van a cambiar porque son los mismos entonces no se puede la misma herramienta usar para arreglar un problema así que el cambio es imprescindible así que si el 16 de abril nos quieren acompañar Raúl la lista creo que es 429 yo soy candidato intendente María Andrea Concejal Aníbal Tortorio era gobernador espero que nos acompañen y yo te agradezco que me hayas dedicado este tiempo gracias a vos de aguantarme una hora y pico por favor gracias por venir bueno seguramente estaremos próximamente con otros los candidatos para que los vialenses tengan la oportunidad de escucharlos así como casi una charla de café y creo que sirve y se pueden evaluar a todos y cada uno de ellos